¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Nuestra siguiente víctima es el monstruo de Frankenstein, un nuevo contrato ofertado por la mismísima muerte para este evento de Halloween. Así que a continuación haremos un mini resumen de lo que es esta misión y qué tipo de estrategias pueden considerar utilizar para este enfrentamiento. Por lo que sigan viendo. Se ha reportado el avistamiento de una abominación que ha estado asesinando y despellejando personas para robarles partes de su cuerpo. Para poderlo atrapar la muerte nos regala una hoja del libro de los difuntos. En este trozo de papel supuestamente están registrados todos los que están por ir con San Pedro muy pronto. Así que utilizando esto a nuestro favor vamos buscando pistas de las próximas víctimas hasta hallar a Frankenstein. En este proceso nos encontramos con un individuo que está siendo atacado por una horda de monstruos. Y que sin importar qué siempre terminará pereciendo. Así sea que logremos salvarlo. Después nos encontramos a Frankenstein y ustedes ya saben qué pasa después. Así que continuamos con las estrategias y consejos para poder enfrentar a esta abominación. Primero, recetas de comida. Tenemos que casarnos con la comida de Luca, el bollo y el que vas. Otros añadidos como el puré de papas o la delicia de serpiente también pueden ayudarte con los combates. Pero lo primordial pues son los puntos de acción, la precisión, el movimiento y de pronto el alcance de disparo. Pero si quieres ahorrarte pues lo de las comidas también puedes utilizar un inyector A. Este es de color azul sí. Que básicamente nos estaría otorgando las mismas perks. No más faltaría que pues estuviera la de puntos de acción y precisión. Pero eso ya son cosas que ustedes deben pues agregarles por sí mismos. Lleva granadas que puedan aturdir enemigos pues hay que frenar sí o sí a Igor antes de que llegue a la bobina de Tesla. Ya que si lo hace aumentará las estadísticas de Frankenstein. En el combate puedes empezar eliminando al perro. Después pasas con tu mascota a distraer a la criatura mientras tú tratas de apoderarte de la torre. De esta manera puedes erradicar a las enfermeras. De cierto modo este combate tampoco es tan difícil que digamos. Solo es saberse mover y ya. ¡Gracias! 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 Y eso vendría siendo todo de momento chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.